Y arriba Al señor de los milagros Le pedí buena oración Venga de mi compasión Sufriendo estoy aquí yo Le he pedido por mi madre Le he pedido por mis hijos Y en la calle que está dura Me cuide cuando caminó Y siguiendo con el ruego Con la multitud cantando Avanzando voy cargando Oiga la santa estampa pesada Siempre va a pasar lo mismo Cuando va llegando octubre De todas partes acuden Pa' ver al Cristo bendito Entre sirios y el incienso Visto el hábito morado El detente lo llevó al ajo Y el blanco con lomba cruzado Al señor de los milagros Aquí tú vienes en oración Venimos a ti señor Échanos tu bendición Hazme ya un milagro Hazme ya un milagrito Señor de los milagros Cristo de los milagros Hazme ya un milagro Le he pedido por mi madre Le he pedido por mis hijos Que me cuide en mi camino Y me aleje del mundo malo Y de su visión Hazme ya un milagro Señor de los milagros Cristo de los milagros Hazme ya un milagro Pedro Ric student Aparo Aparau 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 Música 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 Música